... Bueno, yo la verdad que estoy muy contento con esta campaña... ...porque yo soy bebedor habitual, bueno siempre... ...de agua embotellada, me la llevo a todos los sitios... ...y hoy he pedido percibir que de las tres aguas... ...que me habéis ofrecido, no he notado la diferencia ¿no?... ...y que yo bueno, recomiendo a todos los vecinos... ...que beban agua de grifo, que es un ahorro... ...además del ahorro, el peso, la incomodidad, el plástico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.